Me apetece hoy hacer una reacción larga, la verdad. O sea, hace muchos, muchos meses que no vemos y creo que hoy es el día de ver algún vídeo de estos. Vamos a ver los de Gómez CRM. A ver, Ibai, pierde la cabeza con IlloJuan. Bueno, esto ya es espectacular. A ver… Bueno, Gómez CRM ha vuelto. Gómez CRM ha vuelto, chicos. Tuvo un parón de muchos meses, ¿eh? ¿Gómez? ¿Os acordáis de este, no? Juan, lo primero, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Estamos en mediados de octubre de 2021. Como pasa el año. ¿Cómo estás ahora mismo? Muy bien, ¿no? Nos lo estamos pasando de puta madre. ¿Digías que estás en el momento más feliz de tu vida? No. ¿Qué? A mí me ha pasado muchas veces que cuando he tenido… ¿Qué es lo peor de tener tu vida o tu trabajo? Yo llevo muy mal… Si le tuvieras que explicar a alguien que no te conoce qué es lo peor que tienes de… ¡Qué hijo de puta! Es que qué regal queda, ¿eh? Que hay gente que vive juzgándote las 24 horas. Tampoco te lo digo por esa parte. Obviamente de mucho aparece. ¡Qué asco de tío! Por lo que sea, cambies tu contenido, tu manera de hacer las cosas o por lo que sea, la gente te deje de ver, tío. Es que influyen un montón de cosas. Pero tampoco funciona así. Yo creo que la gente tiene ganas de… O sea, la gente… A ver, también, cuando hablamos de la chaval, se romplía y gana 3 millones, que lo que se filtró… ¡Qué hijo de puta! Qué asco de tío, de verdad. Yo también entiendo una cosa, Ibai, y es que nosotros… Como que ya… Amigo, ¿vienes el Misha? Tú, puñetazo y dormido. Este tío es gilipolle. ¿Aquí? Acabas y hablas, ¿vale? Tampoco me quiero volver loco. Entonces, pues… ¡Ivooooooooy! ¡Ivooooooooy! Tú eres gilipolle. Que yo sepa no. Tío, te imaginas que fuese así de verdad, tío. O sea, me lo han visto acabar así de verdad, eh. Sería una locura. Imaginaos que no es editado, que soy así, he perdido la cabeza. Y la gente me acepta como soy, pero me he vuelto loco. Bueno, no creo que me pase, pero vamos… Qué hijo de puta, qué bien está hecho, eh. ¡Ivooooooooy! Tú eres gilipolle. Que yo sepa no. Tú intentas que no se note, ¿no? A ver si vuelven los amigos. Eres muy pesado porque se nota que estás pinchando, porque te mola pinchar. ¿Qué tal? Bienvenidos a Minecraft. Te voy a pejar una vez. Hostia, tío. Qué hijo de puta, eh. Vamos, mi rey, manda un saludo para… Qué grande es, tío. Hostia, lo hace todavía mejor, eh. Mira que lo hacía bien, pero es que ahora es todavía mejor, eh. Escúchame, esta entrevista ya no es que vuestros padres se lo crean, es que vosotros a vuestros padres le insultáis mucho. Va a haber mucha gente de 20 años que esto se lo crea, eh. Como lo del porhav de Grefg. Yo es que… La verdad, o sea… Lo del porhav de Grefg, que me compartió pantalla un día y él buscó en su Google porhavg… La gente se pensaba que se me hubiera escapado a mí. Imaginaos con esto. Esto se lo va a creer todo el mundo. Tú intentas que no se note, ¿no? O sea… Eres muy pesado porque se nota que estás pinchando, porque te mola pinchar… ¿Qué tal? Bienvenidos a Minecraft. Te voy a pegar una hostia. Vas a pegar a una persona, de verdad. Te voy a matar. Perfecto. Justo lo que necesitaban. Vamos a dejarlo. ¿Vale? ¡Ivaaaan! Hostia. Hostia, qué barbaridad. Qué barbaridad. Estoy jodidamente enfermo de la cabeza, ¿eh? Qué hijo de puta. Hostia, increíble. Increíble. Vamos a ver más. Increíble. Bueno, espérate que hay uno con Bennett. Espérate que hay uno con Bennett. Espérate que hay uno con Bennett. A ver. Dale las gracias a Bennett porque ha venido aquí presencial. Es que presencial, escúchame, se gana mucho presencial. Siempre y cuando vaya a tener ganas. Eso lo doy por hecho, ¿no? Pues olvídate. Tú, además, con Twitch no estás muy… Bueno, sí. Tu Twitch está muy guapo porque salgo yo, ¿sabes? Y sería engañar decir que no, ¿sabes? Gente, ¿qué tal se nos escucha? ¿Subimos un poco el micro de Bennett? Bueno, es que no quiero. No. No me apetece, ¿entiendes? ¿Dónde quieres que improvise un saxofonista de jazz? No sé. En un garito oscuro, en una jam. Con 12 mesas ahí detrás de gente con ordenadores, haciendo de todo, ¿sabes? 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 Yo iba bajando. No me lo puedo ni creer. No me lo puedo ni creer. Te lo juro, ¿eh? Bueno, chicos. Bueno, Bennett, yo te explico aquí un poco. No me lo puedo ni creer. Esto es el chat de Twitch. Me da igual, hermano. ¿Sabes lo que te quiero decir? A mí, ¿qué me importa? Me da igual, ¿entiendes? Me venía a rapear yo, ¿sabes? No, cuando era chaval, me molaba mucho insultar a todo el mundo por la calle. ¿Qué rollo? Te robo un cromo, te escupo. Tres tiros de tabla por culo. Sí, sí. Eso se ha perdido un poco, ¿no? Sí, sí, horrible, horrible. Yo creo que aquí mucha gente se sentirá identificada conmigo porque yo crecí, tío, con una pistola en el pantalón. Exacto. Y dije, hostia, esto está guapísimo. Entonces, claro, entiendo que al que... Te amo. Es increíble esto, de verdad. Le molen las utilice y al que no le molen, a mí, si no me gustase, no las utilizaría. Hermano, hazlo, ¿sabes? Hazlo y olvídate, tío. A mí me gusta usarlas para entretenerme un rato y tal, pero cada vez menos. Al final, cosas de niños, ¿no? ¿Para ti el dinero es importante? Sí, sí, sí. Cuanto más gane hoy, mejor. Mira, yo, para que tú me entiendas, desde el momento en el que yo empiezo, mi objetivo nunca ha sido ganar X trofeos, ha sido ganar dinero. Y sería engañar decir que no, ¿sabes? Pero eso define un poco lo que tú eres, ¿no? Un heterosexual blanco básico que le gusta el FIFA y los espaguetis, una persona básica y lamentable. ¿Qué le voy a hacer? Soy yo. ¿Qué escuchas fuera de lo que es el rap? ¿Escuchas algo? Música clásica de vez en cuando. ¿Música clásica? No. Una vez te escuché decir que tú eres mucho mejor rapero que Chuty, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Me puedes dar una explicación de por qué dijiste esa frase? Yo esas cosas muchas veces las siento. La gente tiene que entender que soy mejor que Chuty. Y sería engañar decir que no, ¿sabes? A nivel contenido de lo que es el mensaje, tampoco dice mucho, ¿sabes lo que te voy a decir? Sin más, ¿sabes? El mejor competidor, el que mejor sabe enfocar una batalla, soy yo, te lo juro, ¿eh? No, no. ¿Te gustaría hacer free contra un personaje del Mario Kart si existiese en la vida real? No creo, pero puede ser. Nunca digas nunca. ¿Crees que perderías contra alguno? Sí, sí, sí. Huesito, huesito. Eso seguro. No sé si incluso acabó la cárcel, ¿eh? Sí, sí. Bebe, ¿te gustaría revivir aquí y escuchar alguna batalla? No, tío. ¿No? No. No te... Porque no me apetece, ¿entiendes? No, no. Buenas noches. Feliz viernes a todos. No. Increíble, ¿eh? Increíble. ¿A ver si vas? Nada, Gómez es increíble. Nada, se han subido estas dos. Joder, qué, tío, de verdad. La de Jojoano no tiene ningún tipo de sentido. Eh... La de Tini. La charla con Tini fue... Charla incómoda. A ver. El Gonza Miranda. Eh, Tini, ¿qué tal? Bueno, 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 bueno. Eh, Tini, ¿qué tal? Bienvenida a España. Una, pero más mala. Ahora me está llamando. A mí me resbala. Bueno, pues, oye, yo creo que hoy habrá muchos fans tuyos, ¿no? La verdad. Vaya crossover más raro. Hola, hola, hola. Un, dos, tres, ¿se escucha bien? Mmm, 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 mmm A nivel musical, tu carrera y tal, espectacular ¿no? Estamos hablando de gilipolleces, pero tú estás ahora top ¿no? Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo haces para estar tan lejos? Esta tía es gilipollas. Bienvenidos a un nuevo charlando tranquilamente. Este es un poco especial porque hoy está con nosotros Mike Towers. Mike Towers ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos literalmente en el centro de Madrid. Estamos aquí en Madrid con el IBA y papi. Bueno, Werly, ¿qué tal? ¿Todo bien, por cierto? Muy bien, con ganas de la entrevista. ¿Te gusta Madrid, Mike, por cierto? ¿Qué te ayuda Mike personalmente a tener los pies en la tierra y a pelearte con tu propio… A los 19 años dije que iba a estar todos los días sin dinero. A mí si tú me tiras una piedra es decir que dinero. Yo te hago lo que hago de música. Deja dinero. Todo lo que hago es 100 % dinero. ¿Qué te hizo pensar eso? Porque tú querías cantar y tanta gente. ¿Qué cosa? ¿Qué pensamiento que dijiste? ¿Qué dijiste? Dale, ahora… Oye, yo quiero decir… ¿Algo que nos puedas adelantar que vaya a llegar a fin de año o principios de 2022? Definitivamente, Ibai, yo soy una persona que después que le ven los huevos saben que es macho. Me gustan mucho los huevos de trueno. Yo soy fanático de los huevos de pueblo Londres y soy rencoroso. Si fuera por mí, le tiras los huevos al que sea. A mí si tú me tiras una piedra, le tiras los huevos… Por fin puedes ver la época de las tiraderas, la he esperado. Porque yo… Mike Towers, gracias por la invitación. Gracias a ti y nada, pasé súper. Espero que os haya gustado. A ver, ahora sí nos salimos. Tío, pobre Wesley, tío. Ay, qué grande, tío. Buah, qué grande esto, qué grande esto, eh. Qué grande esto, eh. Buah. Chau, chau. 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 Chau.